¡Aquieta! ¡Espósala! Siempre tuviste... ¡No! Te voy a ayudar a hacerlo, ¿no? Nunca te vuelves a meter donde no te importa. Yo sé por qué lo defiendes. ¿Ah, sí? Todo Tijuana sabe que te acuestas con tu cuñado. Pues fíjate que tenía una cirugía programada para hoy. ¡Para Lupita! Eres peor que cabra que tira pa'l monte. Eres una buscona. ¡No! Y si soy un castigo, pues seguramente te lo mereces por ojete. Qué bueno que tu padre está muerto para no ver esto. Me avergüenza que sea sangre de mi sangre. Mi marido me amó como nunca amó a ninguna mujer. Por supuesto. Porque siempre ha sido una buscona. ¡No! 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 ¡No te vas a matar! ¡No! Mi mamá tenía razón. Mírate. Eres una ratera, una drogadicta y eres toda una... ¡Respeta! ¡No te volviste para botarme a mi marido! ¡No te lo volviste para botarme a mi marido! ¡Sierta, por Dios! ¡No! ¡Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Y ahora qué hice? ¿Me puedes explicar qué es esto? Y no me vengas con tus cuentos chinos. Ahora sí, penteja. ¿Quién va a ser la muerta? ¡Vara ser tú! ¿Qué querés? ¡Corre! ¡Corre, bepito! ¡A Sara no solo le bastó su marido! Tenía que también revolcarse con su cuñado. ¡Cállate! ¡Papá! ¡Cállate! ¡Déjame para quién trabajas! Y aquí no vas a salir hasta que me digas para quién trabajas, moja pentejo! ¿Dónde está? ¡Al cabrón! ¡A ver las piernas, putita! Esta me la vas a pagar. ¡Mécil! ¡Mécil! ¡Muéltame! ¡Muéltame! Prefiero vivir en la basura antes de ser un delincuente como tú. Eres un hijo de la chica. Ojalá te mueras. Ándale, pégame otra vez. ¡Muéltame! 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 ¡No! 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 ¡No voy a bajar la locura culpa de golpes! ¡No! 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 ¡No soy la ley de esta ciudad! ¡Y no voy a permitir que lo...! Te volviste loco, imbécil. ¡Dame a la bolsa o te mato! No, por favor, no me mates. Yo no traigo nada, por favor. ¡Que me la dé a chingado! No, por favor, este dinero no es mío, por favor, por favor. Yo no voy a traicionar a mi hermana. Se lo prometí y se lo voy a cumplir. Yo también cumplo lo que prometo. ¿Desde cuándo? No sabes con quién. ¿Verdad? Es que te amo esta y te amo con todo mi corazón. Pues, ¿sabes qué hago con tu amor? ¡Suéltame! Créeme, por Dios. Mira, mi corazón, mi corazón nunca te ha mentido, mami. Perdón, perdón. Que no te equivoques conmigo, policía mentiroso. Aquí las preguntas las hago yo. Ey, a ti no te gusta mi manera de hacer mis business, ¿eh? Agua. ¡Por tu culpa mataron a mi madre! ¡Eres un asesino, Manuel! ¡Un asesino! ¡Juaco! ¿Qué me...? ¡Ay! ¡Pero qué me van a hacer! ¡Pues atrás! Habla de una buena vez, colombiana. ¡Pues ya se te acabaron las horas felices, maldito! ¡Esta no era tu guerra! ¡Y no veo a nadie más revolcándose en el lodo con el enemigo como si fuera una puerca! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! 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 ¡No!